Han venido ahora a traernos su agrupación al concurso del carnaval colombino. Esta agrupación, como comentábamos al principio de la noche, pues sí, ha dejado una gran impresión. Se han quedado cuatro puestos de pasar a cuarto. Son 19 las que pasaron y quedaron en el puesto 23. Sí, casi, casi entra. Y es una agrupación a tener en cuenta. Además, ya lo comentábamos, ha sido finalista quitando el año pasado, en años anteriores, de la hamburguesa, a tener en cuenta. Y bueno, ahí tenemos el telón ya a toscura y esperando se abra. De la Peña, gracias mamá por parirnos así. Por parirnos así, correcto. La conocida como la chingota de Pepe y Pacurri. Bueno, bueno. De José Carrasco y Francisco Manuel Contreras, sí señor. Correcto. Nosotros que estamos a oscura ahí, que ahora después más... Ya se abre el telón. Vamos a dar paso a la chingota. ¡Ole, ole! ¡En los ojos! ¡Pepe! ¡Andale! ¡Qué bonito! ¡Ay, buenas noches! ¡Ay, muy buenas noches! Mira mamá Coco, hoy te he traído. Gracias por el foco. Un saludo a ese chamaco, coño, que me escandilas. ¡Ay, mamá Coco, te he traído al gran teatro de Huelva! ¿Tú me dijiste que conocías a gente de Huelva? Pues, por la edad que tiene esa abuelita, seguramente sería un tarteso. ¿A Cristóbal Colón? ¡Ay, abuelita, qué sensaciones! Es que también me lo tiene todo un poco oscuro. Pero arriba están los chamacos que les gusta mucho una parranda. ¡Muy bien! Hay pocos, pero están. Aquí no veo, nomás, pues. Es que no me dejan ver, pero por aquí tiene que estar. Las choqueras. ¡Ay, esas chamacas requete lindas! ¡Ay, lo que pasa que nomás, pues, Miguelito tiene nueve años! ¡Ay, pero tiene la mentalidad de uno de cuarenta! ¡Ay, pues, no más! Pues me encanta, mamá Coco, y verlo todo, y pisar todo. ¡Y, oye, mis muertos! ¡Sí, sí! ¡Los tuyos, los tuyos! ¡Ja, vela! ¡Esto está de muerte! Noviembre nos reunimos, todos los muertos, todos los muertos. Igual que aquí a diario, en los despachos del ayuntamiento. Buscamos un lugar donde la gente está vuelta a vida, donde se quejan de dos. ¡Y estamos tumbados! ¡Mérico! ¡Ay, no! ¡Y de parranda, pues, día! ¡Mérico! ¡Que no! ¡Y por lo visto son muy brutos! ¡Mérico! ¡Ay, no más! ¡Ay, un tal Vox tiene dos escaños! ¡Fodilo antes! ¡Eso es Andalucía! Desde México a Italia, me mudé de fuerte muerto. Al truco le llaman Casio, que es muy bueno, pa' los huesos. Que en el cielo nunca hay más de, ni de chica, ni de hombre, pues no sirve para nada. Si no visita mía, dime por dónde. ¡Ay, a ver Héctor, Héctor! ¡Ay, pues, dígame, chavaco! ¡Ay, pues, cuénteme! ¿Y usted de qué murió? ¡Ay, pues, no más yo morí envenenado! ¡Ay, cómo que envenenado! ¡Ay, esa fractura que tienes en la frente! ¡Ah, pues, no más no quise tomarme el veneno! Cuando te llegue la muerte, en tu la vida pondrá una foto de perfil que ya no podrás cambiar. Cuando te llegue la muerte, en tu la vida pondrá una foto de perfil que ya no podrás cambiar. Papá murió una mañana, se murió de catarata. ¿Murió? ¿Por qué te operaron? ¿Por y por qué me empujaron? La pérdida la palmaron, en una fiesta en pijama, las camas eran de piedra. ¡Exigüe una guerra de nada! ¡Pum! ¡Pum! La muerte de Cristo Oscar, fue por fecha navideña. Mi mujer pilló mi móvil, y aceptó la contraseña. El Dios Felipe murió, y más que el ajeroquiti. ¡Ay, cómo murió el ajeroquiti! ¡Quillo! De una bronquiti. En esto de la cruz, en esto de la cruz, cuéntale al pobre chamaco, ¿de qué carajo moriste tú? Me envicié como un poseso. ¡Seso! ¡Seso! Me gastaba mi salario. ¡Lario! ¡Lario! Y me solía fumar. ¡Fumar! ¡Fumar! Y me metía en disputas. ¡Ey! Con tanto vicio, colega, que la palmada es muy normal. Fue morido un resfriado por no tomarme el esfera al gas. En el cielo hay carnavales, se coja una noticia mala, que mantera a pejurao, viene a puntuar mañana, va a ser esta chirigota, yo me he quedado en los huesos. Esto es una copia mala de Miguelito, con todos sus muertos. Si no, dime, picha mía, se ha visto a esto, con sobrepeso. No ha cobrado la costurera, porque en el rumbo estamos conciertos. Y no perdemos el toco, porque es la abuela. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? La burga de... La burga de punta, de Pepe y Pacurri. Bueno, ahí teníamos a esto, a Miguelito. ¿Y esto es la película Coco? Sí, sí, la película... Es basada en el culto a los muertos en México, es el tema, ¿no? Sí, yo estuve en México, en Cancún, y me comentaron de qué era la tradición de los muertos. Bueno, la verdad que esta burga, no por esperada, lo están haciendo menos que otra. La verdad que una burga ha contado con ella y ellos ya desde el principio enseñan sus creencias. La burga de punta, de Pepe y Pacurri. 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 No da que hacer. La burga de punta, de Pepe y Pacurri. 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 niños son niños que viven con personas que tienen adicción de que más le va a bueno va a comentar antonio de tener las altas son tres y además destacable porque vuelve pepe pepe carrasco hermano de pepe verde o francisco carrasco hermano de pepe que el año anterior está con la agrupación la pacheco también y pipi que llevaba muchos años y salido desde el año de poco también vamos a hacerle dos carlos y las tortitas al partido ah 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 a mí me impone mucho el guamo sepadilla porque tiene malo ojo y descojuntada sus dos patillas el muchacho está siempre muy cerca de la muerte el que yo creo que es el guamo sepadilla no me explico que el pobre tenga tan mala suerte después de una corrija mientras se relajaba cuando estaba en la ducha que le enfocaba un par de aguamadas la cabeza de un tóculo en su casa había donada se le descolgó una tarde y allí le dio 14 jornadas a ver la asp хлodo a a a ya arm a a a a Ya se terminó, ya se terminó, ya se terminó El meterse con los cargos porque ahora no tiene solución El meterse fue a Turquía para ponerse pelo Y tiene una peluca que es igualita a la de Marcelo Detrás cantan el bello que tiene en otro lado Lo pegan con los títulos y quedan frequillos niquelaos Aunque este no sabe dónde es el ancorío Que le sale risao como arde los ovejos de rocío Luego va vacilando con su nuevo peinado Pero le ríe del flequillo lo mismo que los huevos suados Nuestra abuela Coco, Miguel es el chaval Y esto, y esto, y esto ¡Esto es carnaval, esto es carnaval! Bueno, pues ahí estaba la carna de cumpleaños El primero, a la desgracia de Juan José Padilla Lo con ya está la cabeza de todos los cordas Y el segundo, pues, el tema de los cargos Los trasplantes en Turquía y eso Y el escribillo Y esto, y esto, y esto es carnaval El escribillo es fácil, cantable Y que se va a cantar Juegan con la palabra de esto Esto es uno de los compañeros Ay, todos los chamacos, abuela Ay, ¿tú qué edad tienes? Pero, Héctor Más o menos, más o menos Calcula ahí por encima Ay, mucho más Yo le calculo un año menos que Búfalo Fil Esta se ha hecho una chiquita Acuérdame, cuando la abuela nació No había niños, jugaba sola ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Esta historia que ves Es la de un gancho Que dejó a su familia Y se marchó Fue pa' acá, fue pa' allá Y fuera de control Mujeres tequila y la guitarra colgada Parranda con amigos Y dejó a Coco abandonar Creo que tu padre es un golfo Si lo es, si lo es Es un golfo Creo que tu padre es un golfo Si lo es, si lo es Ey, 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 mi chamaco Ah, pues nomás no vieron la película, ¿verdad? El padre de esa monería ¿Soy yo? Es un golfo Es un golfo ¡De la Golfo! ¡Para, para, va! Ella es Coco, porque caca suena fatal Ella tiene ya más años que Rajoy en el gobierno Y es el día en que nació El mar muerto estaba enfermo Todo el día en su sillita ni se amarga ni se alegra Es que la abuela más fría Que el abrazo de una suega ¡Ay mamá, mamá! Tenemos una abuela Que se llama Coco, se llama Coco, se llama Coco ¿Qué hace este chiquillo que está todo loco, que está todo loco? Que estoy preocupado ya que estoy dándole vuelta al coco Abuela, levántate y pégate un bailecito ¡Vamá! 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 Bueno, déjalo Hay una foto de Rosita Rulando por la red Con su poquita ropita, novia Rosita Se le ven todos los huesos, una maravilla Se le ven todas las curvas y las rabanillas Se le ven las costillas en su pecho Quiero ver la foto de esa de su puesto Radiografía, pronto serás mía Cuando te tengas, ya traí dos días Usadito de un mamón, un mamón chiquitín En el momento en que la palme Te diste un buen festín Me da miedo al verlo pasar Quiero acabar con él Lo muerto no se puede acercar Ayúdanos Miguel Ahora mismo, carajo Con mi familia lo mato Y el gusano Y el gusano se mata así Se mata así, se mata así Y el gusano se mata así Se mata así, se mata así Y el gusano muere Y el gusano muere Y el gusano muere Y el gusano muere ¿Quién anda ahí? Don Juan Carlos de Bogot Soy el rey de las cometas El rey de los elefantes El de los tiernos ladrones Yo era el rey de las caídas Don Juan Carlos, una pregunta ¿Qué corina ni qué corina, carajo? Llegando el 5 de enero ¿Y habrás contado a tus nietos quién carajo son los reyes? ¡El tirón! Los reyes son los ciudadanos Pues a mí y a mi familia Son los que nos pagan todos Caracalos muertos Mira que te digo Vamos a invocar las hijas de los vivos ¿Quién anda ahí? ¡Susana Díaz! Fui presidenta en la junta Y es que tengo que decirlo Ahora la gente me dice en llorona Porque no quiero asumirlo Ya no es normal que me digan llorona Porque siempre estoy llorando Y es que nace un partido llorona Con nombre de visionario Con nombre de visionario Ahora todos los muertos Ahora todos los muertos Mira que te digo Vamos a invocar las hijas de los vivos Ahora todos los muertos Mira que te digo Vamos a invocar las hijas de los vivos Bueno mamá Coco Te traje Porque papá siempre quiso Que escuchases esto Recuérdame Ya me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor No llores por favor Te llevo en mi corazón Y siempre me tendrás Y siempre me tendrás Por eso yo te cantaré Soñando en regresar Y no te olvides de ver a los que siguen a tu lado Que los vas a hallar de menos Cuando ya se hayan marchado Recuérdale Porque entre todos te enseñaron a querer Recuerda el beso de la abuela Y el abrazo del abuelo Como te hicieron felices Con un par de caramelos Recuérdalo Porque tú fuiste la alegría Pa' los dos No te olvides del amigo Que nunca pedió nada Y que te tendió su mano Y has caído en la barra Ya Recuerda hasta que tú te mueras A tu padre y a tu madre Pues desde que tú naciste Eres fallo Lo más grande Recuérdalo Y grábalo con fuego sobre el corazón Recuérdalo que te querían Y se fueron para el cielo Porque ellos son la estrella Que ilumina tu sendero Recuérdale Recuérdale con cada toro De su piel Como vive jamás Recuérdale Y se fueron para el cielo Y se fueron para el cielo Er 2018 ¡Abre todos muertos, mira que te digo! ¡Abre todos muertos, mira que te digo! La abuela, la abuela, al final hecho su bailecito desde la final. Hombre, claro, sí, es que este grupo, esta agrupación hace bailar hasta los muertos, como decían. Vaya pedazo de actuación que se ha marchado con el tipo, es serio, un tipo serio, pero ahí, ahí.